Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Wow, wow, wow Están mejorando Los chilenos están mejorando El tema de los cosplay Los que no sepan el tema de los cosplay Es cuando la gente se caracteriza Como su personaje Ya sea de película, anime Historieta Como ustedes quieran También hubo campeonatos de videojuegos Ojo que esto es un dato muy particular Había gente que esperaba Tres horas Tres horas en filas interminables para poder Llegar, sentarse a jugar un videojuego Y que en menos de 30 segundos ya le ganaban Y eso fue Su participación en la festivin Así que también ahí harta paciencia tuvo la gente Porque ojo, reclamaban harto Que a pesar de ser una feria de videojuegos Había muy poco Muy poca variedad para jugar Había poquita variedad Y había muy pocos títulos Lo que sí valoraron Fue el hecho de que este año Incluyeran títulos de antaño Como Mortal Kombat 3 Killer Insti Que es el clásico de Nintendo que se podía jugar Sí, también lo añadieron Oye, que más Te hablamos de las largas horas Ahí para poder jugar Y perder de inmediato Competencia de Just Dance Este juego que más adelante Yo creo que comienza un poco la temporada de verano Vamos a traer este juego para mostrarlo acá En Extra Gamer Así que También vamos Si es una competencia Para los que no sepan El Just Dance es un juego de baile Que estaba en diferentes plataformas de videojuegos Oye, sin nada más que hablar Los quiero dejar con este compilado de notas Y de declaraciones Que hubieron con respecto a la FestiGames Coca-Cola 0 Sí, porque ya no era Coca-Cola Coca-Cola 0 2017 Y vamos a verla Y a la vuelta seguimos con más Extra Screens Oye, lo veíamos ahí en el FestiGames Coca-Cola 0 2017 Veíamos ahí que habían varias incursiones de marcas importantes Como Nintendo que tenía su stand ahí bien instalado Nintendo siempre haciéndose presente Un grande de los videojuegos Y ojo que la última entrevista que ustedes pudieron ver ahí Son desarrolladores de videojuegos chilenos Estamos ante el primer juego Ya... No... ¿Cómo lo puedo decir? Para que se me... Con el primer juego ya más complejo Hablando de programación El primer juego chileno complejo Gracias al apadrinamiento de Sony Y también este otro gigante de los videojuegos Estos chicos acá pudieron desarrollar un gran juego En el género del terror Oye, Felipe, ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las próximas novedades de este salón de los videojuegos Estamos revisando acá en Extraescolares Y vamos a estar durante el transcurso del programa Y tú también haces de partícipe a través del WhatsApp Más 569 97 07 26 28 Vamos a... A ver acá Mira donde dice En el Face Game están los juegos de Dragon Ball Y el de Pokémon Sí, eso también lo vamos a conversar en el siguiente bloque De que... Se presentó acá en Chile El Dragon Ball Z Fighter Que es el nuevo videojuego de... 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 De esta saga de Dragon Ball Y que tiene una particularidad muy especial Que... Es de... Es como 2,5D No alcanza a ser 3D Pero es 2,5D Pero nos muestra ese estilo de antaño Que tenían los videojuegos de... De pelea en dos... En dos dimensiones Así que también importante lo que nos... Decía nuestro amigo Que acá... Eh... Nuestro amigo que estuvimos el fin de semana Mi amigo... Por acá... Mi amigo Fernando, sí Mi amigo Fernando que me comenta acá el WhatsApp Así que tiene mucha razón Fernando Oye... Y me dice también lo de Pokémon Sí... Pokémon GOAT... Sigue con los eventos Tuve... Tiene eventos en... En Europa están haciendo un nuevo evento Con este tema de los... Pokémones legendarios Bueno... Eso a nivel mundial Pero con el tema de los... La zona Safari Qué es el tema de la zona Safari Es que ahora... A ver... Piquémoslo desde... Un... A nivel macro Habían Pokémones que salían en ciertos lugares Ya sea... En ciertos continentes En ciertos lugares Ahora con el evento de la zona Safari Por un tiempo limitado Esto se acaba O sea... Tú puedes ir encontrando cualquier Pokémon En cualquier lado Esto ayuda a todos los jóvenes entrenadores Que quieren completar su Pokédex O su enciclopedia Pokémon En su teléfono lo pueden hacer Así que... También ahí... Se están lanzando nuevos... Nuevos eventos Eh... Yo en lo personal... Ustedes saben que yo... Todavía juego Sí... Ya tengo dos legendarios Voy por el tercero Así que... También está muy entretenidos De Pokémon GO Oye... Eh... 6'17 Momento de ir a la primera pausa Esto es Extraescolares No te sepáis De las pantallas De Canal 21 Esto es Extraescolares Tú recreo juvenil Acá en Canal 21 Vamos a la pausa Y aún más Hoy estamos de vuelta Después de esa pausa comercial Seguimos con Extraescolares Y te recuerdo que tú también Puedes ser partícipe De nuestro programa A través de nuestro Whatsapp interactivo Recuerda Más 569 97 07 26 28 Sí, sí... Eso que está apareciendo acá A ver... Ahí... Sí... Ese que está apareciendo por ahí Lo puedes... Puedes mandar tu salud Si te peleaste con alguna amiga Y te quiere reconciliar A través de la televisión Envíalo Tan fácil como pescar tu teléfono Y mandar ahí un mensaje Oye... Saludos para toda la gente Que nos está viendo en estos momentos Para mi amigo Fernando Para Francisca Para Jorge Junior Para todos nuestros amigos Que siempre nos ven Eh... Mirá... Mi amigo Fernando me dice Si le puedo... Si podemos mostrar un video Me manda a pedir uno en particular Lo voy a colocar después amigo Porque tiene la... Es parte de la sección De cuando empecemos a hablar de ese videojuego Va... Así que tranquilo Va... Va el videojuego No nos adelantemos a... A esto... Oye... Estuvimos hablando de la FestiGamer En el primer bloque Y ahora toca... Eh... Repasar... Lo que se mostró Hubo la polémica La pelea más grande de todas Y yo te digo a ti Felipe Que me está viendo ahora A través de las pantallas de Canal21 ¿Cuál es mejor? ¿Prevolución 2018? ¿O FIFA 18? ¿Por qué? Me grita la FIFA Mira... Mira... Tenemos el video... Tiremos el video Y lo comentamos acá Después me dais audio Para poder comentarlo Tiremos el video Y lo comentamos acá Oye... Ya lo vieron ahí... Lo que era el Pro Evolution 2018 También tenemos el FIFA 2018 Y tenemos las corporaciones Mira... Por otro lado tenemos a PES O a Pro Evolution Soccer Que es... Lo he hecho por la compañía Konami Y por otro lado tenemos a FIFA Que va por el tema de... Por el lado de Electronics Art Específicamente SPOT En relatos En... En el FIFA tenemos a los clásicos Mario Alberto Kempes Y a... Fernando Palomo Que son los relatores Todos estamos acostumbrados Los que hemos jugado FIFA Pero mira... Por esto yo me quedo más Me voy por el lado del Pro Evolution El Pro Evolution tienen a Claudio Palma Y a Aldos Capacase Mira... Empezaron a... A ir bien por ahí Tenemos... En el Pro Evolution Dieciséis equipos Por los dieciséis equipos De primera A Del fútbol chileno Están en el... En el juego También tenemos... Eh... El estadio Monumental Como lo comentaba anteriormente Y esto que me gustó Que el Pro Evolution Tiene un modo en el cual tú... Vas formando tu equipo con leyendas Y se han incorporado por primera vez En un videojuego Dos leyendas chilenas Quienes son... Eh... Me refiero a Marcelo Salas Y al gran Iván Zamorano Todos estos jugadores históricos En la secreción chilena Ellos también fueron incorporados En este videojuego Pero esta vez como leyendas Así que son personajes desbloqueables Importantísimo Además... El Pro Evolution 2018 Nos entrega una mejor fluidez Una mejor en gráficas Y... Sale cuando? El 12 de septiembre Si... Ahí tenemos por un lado Lo que es Pro Evolution Ahora volvemos al tema De... De FIFA Y al final ustedes pues me digan Con cual se quieran El Pro Evolution ya les comentaba Que trae a Mario Alberto Kempes Y a Fernando Palomo Los relatores Ya insignias del... De Pro Evolution Y ojo Un dato... Osea de FIFA perdón Un dato adicional Es que estuvieron... Estos cuatro relatores Estuvieron en... En la... FESTIGAME Es por el lado de Konami Estuvo... Eh... Claudio Palma Y Aldo Schiapakase Jugaron un partido Ahí De que fue bien entretenido Y también tuvo... Por el lado de... De eSports Por el lado de... De FIFA Estuvo Mario Alberto Kempes Y Fernando Palomo Oye... Eh... El FIFA que trae? Mejor velocidad de respuesta Te da cuenta Felipe que de repente Uno está jugando así De lo más bien entretenido Y quieres dar un pase Y por X motivo no puedes Es como que se demora El... Y es un molesto Ahora su vez Ahora lo trae mejorado El... El FIFA 2018 Así que también es un gran Oye... Y lo otro... Mayor personalización Si porque ya no basta Todo el... La cantidad de aspectos Que tú le puedes personalizar A tus jugadores Ahora te traen más Si... Viene un mayor... Eh... Grupo de... Atributos para personalizar Eso está... Se está volviendo rutina Ya en todos estos videojuegos Ahora ya independiente Del género del cual sea Los personajes Son bien personalizables Más adelante Vamos a estar hablando De otro videojuego Que también viene harto Con el tema de la personalización Y finalmente... Eh... Ayuda... Mejora los movimientos naturales Del... Del jugador El jugador También va a tener Movimientos automáticos Según... Tiene un medidor de... De respuesta En el cual nosotros Lo podemos configurar Pero si queremos que nuestro jugador También tome decisiones propias También queda eso Y se ve más fluido Y más natural el juego Finalmente... El FIFA 2018 aparece El 29 de septiembre Así que con 10 días de... De diferencia Con... Si... Con 10 días Prevolution 2018 El 19 de septiembre Y FIFA 2018 El 29 Así que... En septiembre se nos viene La gran cantidad de videojuegos De postes Y en lo personal Es por etapas Me recuerdo que partí jugando FIFA Me gustaba mucho el FIFA Después me fui por el lado Prevolution Después volvió a FIFA Ahora último volví a Prevolution Así que... Es... Ahí... Ahí es... Es para gusto ¿Felipín se queda con... Con... Con FIFA también o no? A Felipín le gusta más el FIFA Así que ahí... Las opciones ya están La nueva versión Salen para la plataforma Eh... Xbox 360 Playstation 3 PC Para Xbox One Para Playstation 4 Y para las diferentes consolas Así que... Al final... Son... Son videojuegos que lo hacen Para todas las consolas Así que eso es bueno A diferencia de otros Y eso... En materia futbolística ¿Si? Hay harto Vamos a preguntar por acá Eh... Vamos a ver... Eh... Que... Que quiere la gente Que... Que opina la gente Vamos a preguntar Vamos a dejar una pregunta abierta Acá en nuestro fanpage Que nos diga... Que nos digan que quieren... Que les gusta más Pifa o... 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 PES Si que manden su respuesta Al más 569 97 07 26 28 Oye 6 29 Se pasa rápido el tiempo Es momento de ir a ver El siguiente videojuego ¿Qué es lo que tenemos más? Felipín Tenemos... El... De los... Del fútbol Pasamos ya... A la guerra y específicamente A la historia Sí porque... Eh... Activision La compañía que está Encargada... Que está detrás de este videojuego Quiere incorporar un nuevo sistema ¿Cuál es? Enseñar a través de los videojuegos ¿Cómo es eso? Ustedes se preguntarán Lo trae el nuevo... Cal... ¿Cómo se dice este de Felipín? Yo siempre lo equivoco A ver... Cal of Duty O Call of Duty Como sea El inglés no es lo mío Oye... Eh... World War 2 No sé si lo dije bien Saludos para mi profe inglés Eh... Si es... Este videojuego que... Llega el 3 de noviembre En la plataforma de... Eh... PlayStation 4, Xbox One y PC Me refiero al último... Este... Son 18 juegos No, es el 14 El juego número 14 De la saga Call of Duty Viene... Lo trae Activision Tenemos un videito Y vamos a seguir revisando Las... Las novedades de este videojuego Hoy teníamos el... Call of Duty Muy buen juego Tienen la... Una gráfica ¿Cómo van pasando el tiempo con los... ¿Cómo van pasando el tiempo los videojuegos? ¿Cierto, Felipín? Tu... Mira, yo recuerdo tuve un... Hace tiempo atrás jugaba el... Bueno, no en realidad hace tiempo Hace mucho tiempo jugaba el... Medalla de honor también Que fue inventado en la segunda guerra mundial Que era bien entretenido Pero los gráficos... Ni se comparan con este, eh Y... Mira, voy a leer algunos whatsapps que me llevan por acá Tengo... Algunos con respecto a la pregunta que dicen delante Que con cual se quedan con FIFA Mira, por acá... Mi amigo... Mi amigo me dice por acá Me dice... El FIFA... Es mejor porque tienen la licencia de los... Juegos O sea, de los equipos Eso es importantísimo El tema de la... De la licencia Pro Evolution Se caracteriza por tener... Eh... Mayor personalización Pero... No siempre tiene la... La... La licencia Por ejemplo... De repente estaban jugadores como... A ver como lo puedo explicar... Suponiendo que no tienen la licencia de Messi En vez de colocarle Messi Le colocan... Nessi Uno sabe que es Messi Pero ellos por... Por tema de licencia Por tema de derecho No pueden colocarle... El nombre También pasaba con los equipos El... El... Felipe, ¿te acordás? Que de alguno de esos detalles Lo... Pasaba con la liga inglesa Que no tenían los... Los... Los derechos Y les colocaban... Por ejemplo... El Manchester United Le llamaban... El Manch... El Manch Red Y el... El City era el Manch Blue Uno sabía de quién eran esos equipos Pero... Le aparecían con ese detalle Por... Eh... Temas de licencia Lo que es FIFA Al ser... El juego oficial de la Federación Internacional de Fútbol Lo trae por... Derecho innato Así que... Por eso... Ese es un detalle en el cual se llevan los... Los... Fanáticos Lo mismo pasa con los estadios Con las camisetas Era... Era como... Muchas personas compraban de repente el... El... El FIFA O sea... El Prevolution Y por lo menos... Era... Una noche completa estar actualizando Modificando nombres... Alineaciones... Eh... Camisetas... Indumentaria... Era... Era parte... De comprar un videojuego Es como cuando tú te compráis... Como cuando sale... El videojuego... En su versión 18... Y tú te compráis el 13... Pero lo empezáis a... Modificar... Para tratar de que se... De que sea similar... A todos nos ha pasado con... Con varios videojuegos... Oye... Eh... Y con respecto al Call of Duty... Importantísimo... Este tema de... De que ahora nos quieran... Enseñar con videojuegos... Ahí podríamos ver... Una... Una forma de aprender... Muy... Explícita... Cómo disparar una... Una bayoneta... Cómo... Cómo manejar un avión... Explícitamente... Te lo enseñan ahí... Mejor que en tu clase de historia... ¿Dónde vas a aprender más? Oye... Eh... Ya lo saben... Más 569... 9707... 2628... Y... www.canal21tv.cl Nuestra nueva página web... Con todo lo que a ti te interesa saber... La programación... Eh... Los horarios... Eh... Todo lo que se viene en Canal 21... Lo puedes ver ahí en... www.canal21tv.cl También la señal online... Obviamente saludamos a toda la gente... Que nos está viendo a través de la señal de Canal 21... Online... A través de la página web... A toda la gente que nos ve a través de Claro... Saludos para ellos... Y por supuesto... A toda la gente que nos ve a través de la señal abierta... En Canal 21... 6.36... Momento de ir a otra pausa comercial... No te separes de tu pantalla... Esto es tu recreo juvenil... Extraescolares... En vivo... Por las pantallas de Canal 21... Bien, bien... Oye... Estamos de vuelta después de esa pausa comercial... Les quiero recomendar algo... Que comencé a utilizar... Ahora a poco... Es una nueva red social... Se re llama Amino... Que más adelante... Yo creo que... Durante los próximos programas... Vamos a hacer una necesidad relacionada con eso... Una muy buena red social... Para todas las personas que... Son fans... Mira... Aquí tiene una... Tiene una ventaja... Vamos a ver si la cámara... La puede... Voy a tratar de acercarme... Perdón... Es una aplicación... En la cual tú puedes... Tienes diferentes... Eh... Redes sociales... Puedes ver... Según tus intereses... Puedes ingresar a... A distintos chats... Es bien entretenido... Yo comencé hace poco a utilizarla... Supongamos que a ti te gusta... No sé... Eh... Juego de Tronos... Que en mi caso... Yo entro allá... A... A la aplicación... Tiene chats... Trivias... Eh... Notas... Lo que tú quieras de la... De lo que quieras de verdad... Si te gusta... No sé... La comida... Hay foros exclusivos de comida... Así que una muy buena red social... Para todos los fanáticos... De ahí... Del internet... Y que les gusta... Eh... Socializar en internet... Eh... A mí no es una muy buena... Eh... Aplicación... Oye... Eh... Me pidieron durante comerciales... Si podía mostrar... El... El trailer de... De lo que fue... El evento Pokémon GO... Lo tenemos... Felipín por favor... Mostrémoslo... Y me das audio... Para poder comentar... Y decirlo... Comentando... Ahí... Lo... Veíamos... El trailer de... Pokémon GO... Del evento... Chicago Fest... Y como les comentaba yo también... Ahora en estos momentos... Hay otro evento en... En Europa... Que es... Eh... El Pokémon Safari... Que son... Ya se... Se termina esa barrera... De que los... De que... Ciertos Pokémones salen... En cierta parte... No... Ahí hay un... Durante... Un... Una zona de marcado... Con todos... Oye... Eh... Saludos para toda la gente... Que nos está viendo... A través de... www.canal21tv.cl... Claro... En el canal 41... Y en señal abierta... En canal 21... Para mi amigo Fernando... Que me pedí el trailer... Compadre... Ahí está... Puse el trailer de... De Pokémon GO... Conversamos... Acerca de Pokémon GO... Que hay gente que todavía juega... Yo también todavía juego... Felipín ya dejó de jugar... Dejaste de jugar Felipín... ¿Cierto? No... Todavía juega... Muy bien... Felipín todavía juega... Pronto vamos a salir... A hacer una captura masiva... Si alguien nos quiere acompañar... Si alguien que está viendo... Quiere salir con nosotros... A capturar Pokémon... Y hacer una nota... Encantado... Avísenme ahí... Más 569... 97... 07... 26... 28... Oye... Otra cosa... Otra cosa... Mariposa decían por ahí... Sigamos viendo lo que fue... La... La... Fasty Game... Nos queda el último juego... Permiso... Voy a mostrar acá... Mi ayuda de memoria... Donde está... Oye... Ya cambiamos el teléfono... Igual lo tenemos... Acá... Me queda el último... Corresponde a la compañía Nintendo... Ya veíamos Pokémon GO... Y ahora... Pasa... Nos queda la oportunidad de pasar... Al siguiente juego... Felipín... Que corra... El videojuego... Que tiene el Mario Odyssey... Para la plataforma Nintendo Wii... Y Nintendo Switch... Así que ahí podíamos ver a Mario... Super Mario Odyssey... También otra buena alternativa... Hay varios juegos... Se está renovando la cartelera de juegos... Pero... Mario es uno de los cuales... Uno de los pioneros... Uno de los pioneros en la... En la época de los videojuegos... Oye... Y como Mario es uno de los pioneros... Nosotros también quisimos... Eh... Hacer un ranking de los... Videojuegos... Característicos... Así es... Así que Felipín... Es hora de mostrar... El ranking oficial... Extraescolares... De los videojuegos... De antaño... Vamos con un poco de una clase de historia... También si me podés dar audio al micrófono... Por favor... Vamos a... A mostrar el video... En el... Ese... Oye... Ahora sí... Sí... Estamos... Me acerqué a la pantalla... Ya estaba pegado ahí el... En los juegos... Por eso me distraje... Pero ahí hicimos... Tuvimos un ranking de los videojuegos favoritos... Tu coméntame al... 569-97-07-2628... ¿Cuál es tu videojuego favorito? Coméntame... Mandame una foto del videojuego... Y en una de esas podemos venir a... A jugar... Acá... Oye... Eh... 6'52... Seguimos con Extraescolares... Seguimos revisando redes sociales... Se nos vienen nuevas... Grandes sorpresas... Recién estábamos saliendo de una reunión... Con todo el equipo de Extraescolares... Se nos vienen grandes sorpresas... Así que... Atentos ahí a nuestras redes sociales... Y a nuestra... Pantalla... ¿Qué más? ¿Qué más se me va quedando? Antes que se me olvide... Felipe... ¿Algún dato importante? No... Nada que decir... Nada que saludar... Muy bien... Oye... Eh... De verdad con nosotros... Las 6'53... Quiero agradecer su sintonía... Muchas gracias por todo... De verdad... Se agradece... Tanta... Tanta compañía... Durante el programa... Recordarles que mañana... Nos pueden ver... A partir de las 18 horas... Por www.canal21lb.cl... Claro... En el canal 41... Enseñan abiertas... Canal 21... Y ahora se viene... El momento... Favorito de todos ustedes... Me refiero... Al ranking musical... Así que... Felipín... Vamos con las 5 canciones... Que ya están... Ya están publicadas... Y tú puedes elegir... La canción favorita... Vamos al ranking... Y a la vuelta... Nos despedimos... A ver... ...